Pazote que vean mis baños, cómo los tengo de ahí. Ay, ¿cuántos les cobra aquí? Mi papá aprendió a hacer churros porque no podía quedar establecido en un estado en un solo lugar, andaba huyendo. Pero ahorita con un buen domingo, ¿cuántos hacen? Cuatrocientos. Unos cuatrocientos. Cuatrocientos. A ver, diga, como dijo ahorita, pues. La especie aquí, la especie. ¿Verdad? Son los mejores. Son los mejores. ¿De quiénes están tan bien? El rey del caco. Pues mi gente, aquí estamos desde Vista Hermosa, Jalisco. Aquí estamos en este puerto que se encuentra cerca de aquí del Jardín Municipal con Doña... Chave. Doña Chabela. No, Chave, no. Doña Chave. Doña Chave. Doña Chave. ¡Ponte la ch... ¿Qué les ofrece aquí usted aquí a la gente? Hay tulitos, tal de cacahuate, paleta, chocolate, gelatina, cacahuate, gelatina, mazapán. Mazapanes. Miren, mi gente, aquí están los típicos chocolatitos para que venga con su novia, su amiga. Ya le invita su bomboncito de chocolate o le invita su paletito o su dulce. O los niños, ya ven qué típicos que son, que yo quiero, que jajaja. Aquí hay de todo y vamos a probar aquí unos bomboncitos aquí. Esos como... ¿Este qué precio tiene aquí? Diez pesos. Diez pesitos con cinco bomboncitos de raza. Y vamos a endulzarnos un poquito la boca, llegando, llegando y haciendo lumbre aquí en Santa Cruz, mi raza. A ver, a ver. No, no, es algo que me faltaba, mi raza. Unos bomboncitos y me sobran cuatro para otra vez que venga a traerme un acompañante e invitarle su bomboncito. Aquí desde Santa Cruz con la señora. Chávez. Pásate que veas mis baños, cómo los tengo de limpio. Ay, ¿y cuánto les cobra aquí a la gente? Cinco pesos la entrada. ¿La entrada y la salida? Pues hay lo que quieren ver. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y es cierto, aquí el camajo que le eche una vistita a los baños están en perfectas condiciones, mi raza. Otro puesto de dulces aquí de la señora. ¿Cómo se llama, señora? Luz Elena Ramírez. Luz Elena. Sí. Cuéntele aquí a la cámara, ¿qué es lo que usted vende aquí? Ah, pues duritos, fruta y dulcecitos. ¿Desde cuándo usted vende aquí? Ah, yo ya tengo muchos años. Muchos años vendiendo. ¿Domingo, domingo o solo todos los días? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí. Ah, pues vamos. Hay algo de movimiento, pues también entre semana. Y ahora la fiesta de patria, si Dios quiere, para el mes que viene. Hay que vender todos los días hasta el 16. Ah, pues aquí ahorita ya estas niñas vinieron a comprarle, a ver. Creo que sí. ¿Qué vas a querer? Me da una espuma. Ah, ¿te gusta la chara espuma? Sí. Lo típico de aquí en el jardín, ahorita es un poco temprano, todavía no vemos puestos de comida. ¿Sí se ponen puestos o no? A veces, a veces. A veces, pero creo que hoy no, porque si no ya se hubieran puesto desde temprano. ¿Sí, edad? Sí. Buenas noches, estamos vendiendo churros. Churritos, ¿cuánto tiempo vendiendo churros? Apenas es primer día hoy. Hoy empezaron, pues hoy tuvieron suerte porque llegó el asadero del negro y aquí vamos a ver qué tal están sus churros, si no. Están riquísimos. Sí, 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 si no están buenos, ahorita les digo para que no le compren y si están buenos, a ver. Ay, qué mamón. Bueno, pues amigos, aquí de esta manera se sirven los churros, a ver, explíquenos cómo se sirve un churro. Bueno, el tradicional es con azúcar y canela, pero ahorita ya últimamente los estamos haciendo con fresa, chocolate, leche en estlé, cajeta y usted lo quiere con. A ver, con fresa, deme uno con fresa, a ver, ¿qué tal está, pa? ¿Con fresa? ¿Nada más? A ver, ahorita denos uno, si está bueno, pedemos uno de chocolate. Oh, rico, rico, mire. ¿Quiere decir que a este no se le pone azúcar ni nada? No, es que ya lleva mucho dulce. Ya lleva dulce, a ver, vamos a probar este, así, así solito este, este churrito. Miren, mi gente. No, 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 mi gente. La fresa, mi gente, es lo que le da mucho sabor a este churro. Y como no lleva azúcar, la pura fresa le da cierto tonito que no, no, no. Para chuparse los dedos, mi raza, mire, mamá. Tipos de churros de cada pueblo, estos churros solo los encuentran aquí en... Vistermosa. Vistermosa. Vistermosa, Santa Cruz, en Independencia, Centro. Como ustedes verán, eso me da mucho la atención, nuevecito el aceite, mi gente. Y eso, fíjense siempre cuando llegue a un buen puesto, que todo esté en perfecto estado, mi raza. Eso cuenta mucho. ¿Cómo se le ocurrió que quería vender churros o ya vendía antes? Pues, mira, mi papá era una persona ya grande, falleció de 102 años. Mi papá aprendió a hacer churros porque no podía quedar establecido en un estado, en un solo lugar. Andaba huyendo porque fue de la gente de la revolución de antes. Y él me enseñó a hacer los churros. Los churros. Entonces, hace como 25 años yo vendía aquí en la esquina, pero estaba soltera. Y pues ahorita tengo dos hijos, pero ya están grandes. Pero una de mis niñas, o la niña más bien, me dijo, mamá, ¿por qué no vende churros otra vez? Estirio trabajo, limpio casas. Y le dije, no, es que ¿cómo? Le digo, yo no puedo con la rosquillera. Y me dijo, no, sí, dice que le ayude mi cuñado. Él es su cuñado. Y ya, más bien, ya como que retomé otra vez el negocio porque anteriormente ya vendía. Y ya, pero hoy es el primer día ya al público. Habíamos hecho como para... Pero ya se va a quedar aquí un buen tiempo. Sí, creo que sí. Y más con la recomendación del negro. Venga, se están bien buenos estos churros. Churros, doña... Se me van los nombres, pero... Doña Rosa. ¿Se acuerdan del nombre de doña Rosa? De ella, de que no se me podía grabar. De ella, de que no se me podía grabar. Aquí estamos y están deliciosos. Venga para acá y este... Pues que tenga mucho éxito, doña Rosa. Y a cómo dan un churrito de esos como el que el negro se comió. 10 con hermelada de fresa, cajeta, azúcar y canela, 5 pesos. 5 pesitos, mi gente. 10 churritos, 50 pesitos. Le ajusto hasta comer hasta para el gato, mi gente. Y aquí están los churros, doña Rosa. Pues aquí de esta manera se preparan las papas a la francesa, mi raza. Y los salchipupos, típicos salchipupos de aquí de... Vista hermosa. A ver, prepárenme una bolsita de esta para ver qué tal están. Las papitas. Mira, ya se gusta ponerle chiquito, limón. Aquí está la salsita, el limón. Pues mire, mi gente, de esta manera se preparan unas papitas aquí estilo Santa Cruz. Vamos a ver qué tal está mi raza y a ver si la recomendamos porque... Y que no se le haga agua a la boca. Venga, salga, pruebe. Venga a los pueblos y pruebe y verá la diferencia, mi gente. Gire nada más. Bien crujientes. Y es algo diferente, no es por decir, mi gente, pero... Están un poquito más delgaditas que en otros lados y están más crujientitas. Están bien sabrosas, es un buen punto, ¿eh? Papas, doña, ¿cómo se llaman aquí? Belén. Doña Belén, ¿cuánto tiempo tiene aquí preparando estas papas tan buenas? Pues tenemos ya varios tiempos. ¿Vario tiempos? Sí, así es. ¿Y vende diario nomás? No, tres veces por semana, sábado, domingo y miércoles. Y miércoles. Nos explica aquí doña Belén que este es el que donde cortan las papas. Para la gente que no sepa, se mete la papa y se apachurra y salen las rajitas acá abajo. De esta manera se hacen unas buenas papas para los salchipulpos. Pues mi gente, aquí en Santa Cruz nos encontramos en este templo bellísimo. Vean nada más la arquitectura. Es en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. En este dominguito están nos hiciendo una misa todavía. Es un poco temprano, pero aquí anda el azadeo del Negro por Vista Hermosa Jalisco. Y vean nada más qué belleza es el templo. Mi gente, pues aquí estamos en los tamales de... ¿De qué son los tamales? Disculpe. De carne, picadillo, rajas con preso y acelgas, piña y bolitas. A ver, vamos a probar uno de carne. A ver qué tal están aquí. Muy recomendados aquí en Santa Cruz. ¿Tamales de cómo se llaman aquí? Chávez. Tamales Chávez. Vamos a probarlos y los recomendamos aquí en Santa Cruz. Un tamal de carne con un atole. A ver, vamos a probar un tamal de tamarindo. Y este es el de, digo, es un atole de tamarindo. Ya me confundí. Un atole de tamarindo y este tamal de carne. ¿Y cuánto tiempo tienen aquí vendiendo ya ustedes? Disculpen. No, pues toda mi vida. Toda su vida. Son muy famosos estos tamales, ¿verdad? Sí, tres generaciones. Pues este... Mi abuelita, mi mamá y ahora nosotras. Ah, pues vamos a probarlos a ver qué tal. A ver si nos recomienda el negro. Mire mi raza. Este es un verdadero tamal de aquí en el estilo Santa Cruz. Vea el tamaño que está. Algo grandecito. Mire nada más, fírmale mi camarono para que la gente lo ve y se le antoje. Este es el atole, típico atole de tamarindo. Y vamos a probar a ver qué tal están. Típicamente así como el negro no sabe probar, mi raza. La salsita le da un cierto sabor, sabroso, calientito. Y como ustedes vean, llenos de carnita, mi raza. Como debe ser un buen tamal. Y su respectivo atolito que no falte en ningún lado, mi gente. Con esto se combinan los sabores de tamarindo. Y la carnita. Ah, y algo bien, mi gente. ¿De cuándo, cuándo se encuentran aquí, disculpe? Nada más los domingos. ¿Puros domingos? Ajá. Pues invítalos a que se vengan a los tamales. Sí, pues aquí estamos cada domingo. ¿Y cuánto sale un tamalito? ¿Cuánto sale? A 15. ¿Y el atolito? También a 15. Pues con 30 pesitos, mi gente, usted come y se va bien llenito. Porque yo creo que con esto voy a tener hora. ¿Cuántos tamales son los que prácticamente hacen en un buen domingo? ¿Cuántos más? Bueno, en Navidad. Navidad, pero ahorita con un buen domingo, ¿cuántos hacen? Pues 400. Unos 400. 400, pero ¿son laboriosos o es fácil de hacerlos ya? Son laboriosos porque tenemos que trabajar dos días completos. ¿Y los hace todavía a mano o ya? A mano, a mano, desde que nosotros sacamos las hojas, ponemos el listamal y molemos la masa y hacemos todo lo que se les pone. ¿Cuánto tiempo tiene aquí viniendo los tamales? Disculpe. Ay, me va a joder también. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. No, pues ya, más de un año. ¿Y usted de aquí de Santa Cruz? Del Cortijo. ¿Y qué tal están los tamales? Ay, sabrosos. ¿Recomendados? Muy ricos. Sí, ¿cómo no? Recomendados 100%. 100%. Sabrosos. Bueno, mi gente, pues ahí están los recomendados por... Silvia. Doña Silvia de aquí, del Cortijo, pero... ¿Vivo aquí? Vive aquí en Santa Cruz. Bueno, mi gente, pues vamos a ver qué más encontramos aquí en Santa Cruz. Aquí, goloceando aquí, en este bello pueblo, aquí cerca de esta fuentecita, mi gente, probando comida típica de aquí, de esta hermosa, viendo sus calles que son empinadas de bajada, casi son subidas y bajadas estas calles, lo que me llama la atención, y algo a costas. Y aquí seguimos firmándoles, llevándoles, para que usted conozca algo de este pueblo, sus tradiciones y su gente, que es muy amable, mi raza. Desde esta linda fuente, vamos a seguir firmando el asadero del negro. Estos tacos nos los recomendaron aquí en Vistahermosa, y vamos a ver qué tal están. Aquí son tacos, tacos Lara, muy recomendadosos, vamos. ¿De qué y qué tiene tacos aquí? Adobada, adobada. ¿Pura adobada? Los Laras son adobada. Pues aquí vamos a echarnos unos taquitos, de esos unos cuatro, para ver qué tal están. Y vamos a ver si están recomendados o no. A ver si es como nos contaron, que nada, que los Laras, que son los mejores, vamos a ver si es cierto. Ahora sí vienen los chidos. A ver aquí, doña Lorena, dígales, de sus tacos. ¿Son los mejores o qué? Los mejores. A ver, diga como dijo ahorita, pues. Les pese a quien les pese. ¿Verdad? Son los mejores. ¿Son los mejores aquí en Santa Cruz? El rey del taco. Aquí en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz, sí. Y no los he probado, pero ahorita que les pruebo, yo les confirmo si son buenos o no. Te van a gustar. A ver, ahorita vamos a ver qué tal están, ¿verdad? Te vas a picar. A ver, ahorita vamos a ver. Pues mi gente, este es el resultado de aquí de tacos, doña Lorena. Y pues de vista, se ven bien, ¿eh? Ahorita vamos a hacer la prueba, a ver qué tal están. Esta salsa, es también la especial la que le puso o esa también? Esta es la mera, no. Esta es la mera especial. A ver, hay que ver. Ay, 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 gente. Miren nada más. Tienen un sabor muy diferente a los tradicionales que he probado. Será porque la tortillita, no sé, este, va bien dorada como con aceite, ¿verdad? ¿También habías visto esta hasta con esa? No. Ah, pues siempre, donde quiera que vas, es esa. Y la salsa, la salsa esa sí le está dando un buen toque. Ah, sí, son los dos, las dos de aquí. La, la, la especial esa, ¿eh? Porque es, es así, la salsa algo enchilosita que sí pica, ¿eh? Y pica bien. Está más tarde. Algo distinto aquí en Santa Cruz. Vengan, pruébenos, están bien buenos. Recomendados aquí. Tacos, doña Lorena. Tacos Lara. Ah, tacos Lara, pues, de doña Lorena. Aquí se encuentra en la esquina de dónde? Junto a la paletería. Una paletería y... Aquí junto a la paletería, aquí está el templo, jardín. Frente del jardín. Frente del jardín, aquí se encuentran tacos Lara. Muy sabrosos. Y por la módica cantidad, ¿cuánto sale un taquito? 12 pesos. 12 pesos. Prácticamente con 60 pesos se revienta sus 5 taquitos. Seguimos aquí comiendo tacos. Y nos cuenta doña aquí, doña Lore, que este chile es el mentado sacacruz. Aquí se viene pedito, crudito, como venga. Véngase los tacos y se va, como si nada. Porque a mí, yo venía bien aguitado. Ya me levantó este taquillo. Ya me están levantando el ánimo. Seguimos comiendo. Ay, 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 mi gente. Tenía razón la personita que nos mandó un mensaje de allá de la Unión Americana, que no recuerdo el nombre ahorita, pero toda la razón tenía. Tacos Lara, tal. Ay, ay, ay. No, 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 no. Algo diferente, mi gente. Algo bien. ¿Cuántos años aquí vendiendo tacos aquí, doña Lorena? El puesto tiene 57 años. 57. Y nos explicaba que su papá era el mero. El Ramón Lara. El mero Lara. Mero Lara, Ramón Lara. ¿Y ya usted cuántos años tiene vendiendo? Uh, mucho. ¿30, 20, más o menos? No, así, por año. Como 20 años. Pues, mi gente, pues, recomienden sus tacos. Díganles que se vengan a la gente. Ya lo saben. ¿Verdad? ¿Vienen de Zapotiltí? Pero la gente de fuera, de otro lado. No, vienen de Zapotiltí, vienen de Guzmán. Ah, de Tamazula. De Tamazula. Pues, con esto nos despedimos desde aquí, mi gente. Desde Santa Cruz. Ahorita, Mr. Bos, aquí en el Azadeo El Negro. Probando de todo un poco y algo bien aquí, en este bello jardín que tiene. Y no se olviden de suscribirse y darle like a los subidos y comparta para que más gente nos vea. Y no les digo Dios, sino hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!